Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. En esta ocasión te traigo la poderosa y antigua oración del Corderito Manso, que te ayudará a enamorar y dominar tanto a hombres como a mujeres. Así que, acompáñenme. La oración del Corderito Manso es una oración muy antigua y poderosa. Puede ser muy efectiva y te ayudará a que la persona que tanto deseas quede amallado a ti y enamorado, sea hombre o sea mujer. Si haces esta oración con fe, verás como esa persona que tanto deseas viene a ti totalmente enamorada. Realiza esta oración seis o nueve veces seguidas, durante nueve días seguidos, siempre a la misma hora y verás muy buenos resultados. Así que, vamos con la oración. En el nombre de Jesús, María y José, con estas palabras te vuelvo a conjurar, para que vengas a mí como manso cordero y lleno de amor y atención hacia mí. Criatura de Dios, yo te requiero, para que solo pienses en mí y lo hagas lleno de amor. Yo te conjuro, hombre mío, en el nombre del Espíritu del Dominio. Yo domino tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento y tu voluntad, para que tú quedes dominado tanto en el presente como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea. Cuando yo lo oiga, él me oiga. Cuando yo lo mire, él me mire. Cuando yo lo toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos estarán atados a mí, en un mismo pensamiento. Vendrás a entregarme tu corazón, en forma calmada y feliz, como un cordero manso. Por Dios y por la misma naturaleza, sé que así será. Yo te conjuro. En el nombre de Jesús, María y José. Con estas palabras te vuelvo a conjurar, para que vengas a mí como manso cordero, y lleno de amor y atención hacia mí. Criatura de Dios, yo te requiero, para que sólo pienses en mí, y lo hagas lleno de amor. Yo te conjuro, hombre mío, en el nombre del Espíritu del dominio. Yo, domino tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento, y tu voluntad, para que tú quedes dominado, tanto en el presente, como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea. Cuando yo lo oiga, él me oiga. Cuando yo lo mire, él me mire. Cuando yo lo toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos estarán atados a mí, en un mismo pensamiento. Vendrás a entregarme tu corazón, en forma calmada y feliz, como un cordero manso. Por Dios y por la misma naturaleza, sé que así será. Yo te conjuro, en el nombre de Jesús, María y José. Con estas palabras, te vuelvo a conjurar, para que vengas a mí como manso cordero, y lleno de amor y atención hacia mí. Criatura de Dios, yo te requiero, para que solo pienses en mí, y lo hagas lleno de amor. Yo, te conjuro, hombre mío, en el nombre del espíritu del dominio. Yo, domino tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento, y tu voluntad, para que tú, quedes dominado, tanto en el presente, como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea. Cuando yo lo oiga, él me oiga. Cuando yo lo mire, él me mire. Cuando yo lo toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos estarán atados a mí, en un mismo pensamiento. Vendrás a entregarme tu corazón, en forma calmada y feliz, como un cordero manso. Por Dios y por la misma naturaleza, sé que así será. Yo te conjuro, en el nombre de Jesús, María y José. Con estas palabras, te vuelvo a conjurar, para que vengas a mí como manso cordero, y lleno de amor y atención hacia mí. Criatura de Dios, yo te requiero, para que solo pienses en mí, y lo hagas lleno de amor. Yo te conjuro, hombre mío, en el nombre del espíritu del dominio. Yo domino tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento, y tu voluntad, para que tú quedes dominado, tanto en el presente, como en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea. Cuando yo lo oiga, él me oiga. Cuando yo lo mire, él me mire. Cuando yo lo toque, él me toque. Y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos estarán atados a mí, en un mismo pensamiento. Vendrás a entregarme tu corazón, en forma calmada y feliz, como un cordero manso. Por Dios y por la misma naturaleza, sé que así será. Amén. 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 Amén.